Y llegó el chisme aquí y se unieron los pastores aquí en San Cristóbal y dijeron vamos a enfrentar a ese cura Y me retaron Y yo dije bueno, está bien Pero entonces uno de ellos trató de hablar conmigo y le fui dando y dijo Bueno, nosotros no estamos preparados para enfrentarlo a usted Pero vamos a traer a Caz Luna Y le dije me parece bien Dijo pero lo vamos a hacer en la plaza de toros de San Cristóbal Le dije perfecto Yo soy toro y me gustaría que me torearan en la plaza de toros Ese es el primer exorcismo que hay que hacerle a una persona Cuando usted le predica la verdad a una persona Le está haciendo un exorcismo Le está sacando el diablo Porque usted está peleando contra Satanás Y él no puede resistir a la verdad Los protestantes me odian Pero no pueden resistir a la verdad Es imposible Y si ustedes y yo Predicáramos la verdad Tendríamos muchos enemigos Pero nadie nos podría refutar Los protestantes me pueden insultar Me pueden mentar la madre Me pueden odiar Pero no me pueden refutar Y públicamente Tengo 22 años Públicamente retándolos Y todavía no ha existido uno Que me pueda refutar Y dijo un protestante Es que este cura Tiene a Belzebú Príncipe de los demonios Y la Biblia dice Que esta clase de demonios Se expulsa con ayuno y oración Y a mí me faltó Ayuno y oración Y vino uno de los misioneros De la luz y paz Corriendo y me dijo Padre El pastor dijo Que no había podido con usted Porque le había faltado Ayuno y oración Salí corriendo Y lo alcancé Le dije Pastor verdad Que usted dijo Que yo tenía un demonio Y que no podía sacarlo Porque le faltó Ayuno y oración Dijo si Usted tiene Belzebú Y me faltó Ayuno y oración Le dije Yo vengo entre tres meses Haga ayuno y oración Durante tres meses Y entre tres meses Nos volvemos a ver Dijo con usted No quiero hablar más nunca Entonces no le faltó Ayuno y oración Era que le había disparado Con las armas de Dios Con la verdad Y eso le llegó Hasta el alma Vean los videos Con teólogos protestantes Con formadores de pastores No en Venezuela En los estados fundidos En la cuna de los protestantes Llegaban Vean los videos Con esa furia Que ellos si me iban A quitar la máscara Que tal Y me asustaban Me asustaban Me asustaban Me asustaban Yo soy teólogo Formador de pastores Así que usted se va Enfrente a una persona Que si sabe Y le decía Ay si mire como tiemblo Mire Como tiemblo Vamos con la verdad Yo voy con la verdad Y por la verdad Murió Cristo Y yo voy así Pacata Con la primera arma La verdad Punto Porque los protestantes No pueden resistir Porque son instrumentos Del diablo Que vienen con la mentira Y la mentira dura Hasta que sale El arma de Dios La verdad Y eso no lo resiste El diablo Creen que es mentira Vean los videos O es que aquí En San Cristóbal No hay No hay protestantes Y que pasa Con los protestantes Que no Una vez me retaron Como pastores Hablando con los pastores Y entonces Un pastor Y los que andaban Se tambalearon Y los fieles Se le vinieron A la iglesia católica Y el pastor Quedó todo aturdido Por allá Por Colón Y llegó el chisme Y se unieron Los pastores Aquí en San Cristóbal Y dijeron Vamos a enfrentar Ese cura Y me retaron Y yo dije Bueno está bien Pero entonces Uno de ellos Trató de hablar conmigo Y le fui dando Y dijo Bueno Nosotros no estamos preparados Para enfrentarlo a usted Pero vamos a traer Aca a Luna Y le dije Me parece bien Digo Pero lo vamos a hacer En la plaza de toros De San Cristóbal Le dije Perfecto Yo soy toro Y me gustaría que me torearan En la plaza de toros Díganle aca a Luna Que venga Y se emocionaron Todos los pastores De San Cristóbal Y le dije ¿Qué pasó pastor? Bala Dijo Tengo que pagar Por la pena Y decirle Que Carl Luna Dijo Que con usted No quería nada ¿Y qué pasó con nosotros? Algo pasa Algo pasa No han visto el video Con los adventistas Un adventista Le dice al pastor Miren ¿Qué pasa con el cura Toro? Es que no hay ningún teólogo De los nuestros Ningún pastor De los nuestros Que lo pueda frenar Que lo pueda enfrentar Se han cuestionado Se han cuestionado Los protestantes Allá Le moví el piso Le llegué a la cuna Allá A la cueva Le sacudí A ver ¿Quién quiere? ¿Saben por qué? Porque yo creo En la palabra La palabra de Dios Y yo sé Con quién me estoy Enfrentando Con el diablo Y yo Dice la Biblia Agarren Como arma En primer lugar La verdad Por eso Del lado mío Ustedes se van heridos Pero nunca engañados Heridos Hay católicos Que no me pueden ver Le voy a decir algo En secreto Hay curas Que no me pueden ver No sigo No sigo Hasta ahí llego ¿Me entiendes? Hay otros Que te conté Que tampoco me pueden ver Que merecen respeto Porque son nuestros pastores ¿Verdad? Pero Cuando se le dice La verdad El único delito Según dice Galatas 4.16 El único delito Para que estén Molestos conmigo ¿Qué dice Galatas 4.16? Ahorita volvemos Acá ¿Dónde estamos? El único delito Porque el diablo Es delicadito Es delicadito Es delicadito Escuchen Me he hecho Pues Vuestro enemigo Por deciros la verdad Delicadito Otra vez Me he hecho Pues Vuestro enemigo Por deciros la verdad Delicadito Dios Dice la verdad Que cuando usted Dispara la primera arma De Dios Que es la verdad Los protestantes Los protestantes Jamás Podrán Quererlo Lo odian Y seré el enemigo Número uno De los protestantes No porque yo Los odio a ellos Sino porque ellos Me odian a mí ¿Por qué? ¿Les maté la madre? No Porque los insulté Busquen Todos los videos Míos A ver En qué video Les digo una mala palabra Búsquenlo Y busquen Los comentarios De los protestantes Que son cristianos Para que vean Los insultos Y groserías Que me dicen a mí Porque ellos Son soberbios Y Porque ellos Son soberbios Y como usted Les habla con la verdad No quieren Dar el brazo El único problema Es Que les disparo De frente Con la verdad Eso es lo duro Y me convierto En enemigo de ellos Los amo Yo los amo Pero les disparo La verdad Y por eso No pueden resistir Por eso huyen No han visto Los debates La mayoría Salen huyendo Porque yo Los agarro Así frente a frente Así Así María Tuo masivo Muéstrenmelo En la Biblia No Que el pastor A mí que me importa Muéstrenmelo En la Biblia Mire la Biblia Dice María Tuve un solo hijo Páca Y quedan así Como un pollo Cuando usted le tuerce La nuca Así La Biblia Dice Maldito el hombre Que se confiese Con otro hombre Dame el capítulo Y el versículo Mentiroso Yo les muestro Donde dice Que tiene que confiarse Con un hombre Y le suelto El capítulo Y el versículo Y páca Que van a aguantar Salen corriendo No aguantan Porque hermanos Queridos El católico No sabe Que la primera arma Que Dios quiere Que usemos Es la verdad El día en que lo lean En la Biblia Y el día en que lo crean Entonces comprenderán Porque el Padre Toro Les habla Con capítulos Y versículos Para que no digan Que son palabras mías Sino la palabra de Dios Y es la verdad Tu palabra Es la verdad Santificalos En tu verdad Hoy Otro gallo Cantaría Si los obispos Y los curas Predicaramos De frente La verdad Pero por cobardes Y por no saber Que estamos peleando Contra el diablo Decimos No importa Al que llegue Escúchelo Eso es lo mismo Es el mismo Dios La misma Biblia Al fin y al cabo Son cristianos Igual Están hablando Al mismo Dios Eso no es malo De que mi hija Se meta a prostituta Mejor que se meta A evangélica Y usted le parece Muy lógico Es lógico Pero no bíblico Porque Tan pecado Es ser prostituta Como pecado Irse A otra religión Que es ser prostituta Espiritualmente Que es peor Entonces Queridos hermanos La verdad Es un arma Los católicos Ahora no quieren Decir la verdad También es malo Cuando También es malo Para el católico Porque cuando Uno Denuncia un pecado También eso es malo Cuando también Le decimos A un hermano Que se está equivocando Y que algo Está haciendo mal En su vida También por eso Somos juzgados Y también por eso Nos persiguen Mire le pongo un ejemplo Le pongo un ejemplo El retiro Este compartiría Muy bonito Hasta ahorita Que la hermana Comenzó a hablar eso Y me hizo cortar algo Mire Hasta ahorita Yo era Para ustedes Lo mejor Pero le pongo Un ejemplo Y con esto Ya me lo he hecho De enemigos Algunos Algunos Miren El presidente De Venezuela Dijo que Él apoyaba A Rusia Para que brotara El botón Y matara A todos los cristianos A todos los seres humanos Si yo llego A decir Aquí Que eso es Malo Que el presidente De Venezuela Lo hizo mal Que eso No es correcto Que eso Va en contra De Dios Los que apoyan Al presidente Ya serán Mis enemigos Este cura Ya se metió Con política Tan bonito Que venía A compartir Pero ya se metió En política En política No Es que le estoy Disparando la verdad Eso es malo Y lo hizo el presidente Y es malo Pero al decir La verdad Ya le estoy Disparando ¿Usted no se da cuenta Que muchos Católicos Dejaron De ir a misa Cuando a algún Sacerdote Se le ocurría Decir la verdad Del ladronismo Que tienen En Venezuela Los que gobiernan Y dejaron De ir a misa ¿Para qué ir a misa Si el cura Habrá de política Pero no se dan cuenta Cuanta hambre Están pasando La gente En Venezuela No se han dado cuenta Por aquí pasan Por aquí pasan Los que van Para Cúcuta Pasan la mitad Nosotros en la pedrera Recibimos Completos Recibimos Los que van Por Cúcuta Y los que van Por Arauca Ustedes solamente Agarran la mitad Los que van Por Cúcuta No se Si ustedes Han visto Como aguantan Hambre Ustedes No se dan cuenta Cuanto Sube Ustedes lo ven Ustedes saben Que Venezuela Es uno de los países Más ricos Pero estamos En la miseria Más grande Que hay en el mundo ¿Por qué? Porque lo que están Gobernando Son ladrones Que agarran Las cosas Para ellos Decir eso Es un pecado Decir la verdad Imposible No se puede Porque hiere A la gente No hiere A la gente Hiere Al diablo Y a sus secuaces Porque ese es Un arma de Dios Decir la verdad Y dice la Biblia Tomen las armas De Dios En primer lugar La verdad Y usted Creen la verdad Ama la verdad Está dispuesto La verdad Se da cuenta Que este cura Le había caído bien Hasta ahorita Que le está diciendo La verdad Sobre los que gobiernan Y la verdad De lo que está pasando En Venezuela Para los que están Con el gobierno Sí Enemigo Me caía bien Pero ya se metió en política Ese es el problema Que tenemos Los protestantes Saben que les predico Con la palabra de Dios La mayoría De los protestantes Me escuchan Pero soy su enemigo Porque les digo La verdad Y saben Por qué Ustedes les cuesta Decirle la verdad Porque saben Que diciendo la verdad El diablo Se hiere Y gana Muchos enemigos Porque muchas personas Prefieren no hablar nada De lo que pasa en Venezuela Porque muchos curas Prefieren callar Y no decir nada Porque el diablo Revienta Se está atacando Al enemigo Se está atacando Al diablo El diablo Es padre De toda mentira Venezuela No hay hambre Es un paraíso Nunca habíamos tenido Un gobierno Tan hermoso Como el que tenemos ahora Aquí no hay persecución Aquí no hay nada Aquí hay libertad Aquí hay democracia Aquí hay El diablo Es padre De toda mentira Y solo con la verdad Se puede destruir Al diablo Pero los cristianos Renunciamos a la verdad Por miedo A que el diablo Se nos venga en contra Este es el problema Que tenemos Porque no le dicen La verdad A los evangélicos A los protestantes Porque hay que ser Tolerantes No tenemos que herir Los sentimientos Del diablo Que digo De los que trabajan Con el diablo Hay que tener Respeto Para con ellos Si Hay que tener Educación Entonces no hay que decir La verdad Y que dice La Biblia Cuando una persona Lo agarró El diablo Y lo sacó De la verdad Esta primera De Timoteo Capítulo Ah no Primero de Timoteo No Santiago Capítulo 5 Versículo 19 ¿Qué pasa Cuando una persona Se dejó llevar Por el diablo Y se salió De la verdad ¿Qué hay que hacer? Santiago 5 19 Vamos a ver Quedarnos callados O rescatarlo ¿Cómo Tenemos que hacer? Hemos renunciado A la verdad Dale Hermanos Si alguno De entre vosotros Se ha extraviado De la verdad ¿Se da cuenta? Se extravió De la verdad Abandonó La arma El arma De Dios La primera arma De Dios La verdad Se fue con la mentira Se dejó llevar Por el diablo Abandonó La verdad Y alguno Le hace volver ¿Cuál es el trabajo Del cristiano? Hacerlo Volver ¿Cómo? Diciéndole No hay que decirle nada Hay que ser tolerante No Predicándole De nuevo La verdad Hay que hacerlo Volver ¿Qué pasa Con esa persona? Sepa Que el que Haga Volver Al pecador Del error De su camino Salvará De muerte Su alma ¿Dónde están ¿Dónde están los creyentes? ¿Dónde están los creyentes? ¿Dónde están los que creen En la palabra de Dios? Que hay que rescatar Esa alma Del error ¿Dónde están? Están dormidos En la iglesia católica Están dormidos Con aquella mentira Diciendo Hay que ser tolerante Hay que tener educación Con ellos Educación Sí Tolerante También Pero decirle La verdad No confundan Una cosa con otra Hay que ser educado Y hay que ser tolerante Hay que tolerarlos Hay que aceptarlos Pero hay que decirles La verdad ¿Para qué? Segunda de Timoteo Capítulo 2 Versículo 24 ¿Para qué hay que decirles La verdad? ¿Para qué hay que predicarles? Sacarlo del error De su mal camino Salvar un alma Segunda de Timoteo Dos veinticuatro Como dice la Biblia Escuchen Atención Vean que si es un arma de Dios Y a un siervo del Señor No le conviene altercar Sino ser amable con todos Pronto a enseñar sufrido Pronto a enseñar Decir la verdad Enseñar la verdad Que sepa corregir con mansedumbre Hay que corregir Hay que corregir No pelear Corregir A los adversarios Por si Dios les otorga La conversión Que les haga conocer Plenamente la verdad Que le haga conocer Plenamente la verdad Porque la verdad Es un arma de Dios Y miren Miren como esa verdad Destruye al diablo Mirenlo Miren la lupa La lupa Como esa verdad Destruye al diablo Le hace conocer La verdad Conocer plenamente la verdad Plenamente la verdad Atención Que pasa cuando usted y yo Le predicamos Plenamente la verdad Con esa arma de Dios Y volver al buen sentido Vuelven al buen sentido Librandose así De los lazos del diablo Que los tiene cautivos Rendidos a su voluntad Máhuara Lo bueno Le presto la lupa Para que le predicamos La plena verdad Que es la palabra de Dios Y para que le predicamos Que es un arma de Dios A ver Escuchen Escuchen Otra vez Para que Para volver al buen sentido Para que recuperen El lavado del cerebro Que le hicieron Librandose así De los lazos del diablo El arma contra el diablo La verdad Como libramos A los que el diablo Tiene cautivos Con la verdad Que los tiene cautivos Rendidos a su voluntad Rendidos a su voluntad Con la mentira De los protestantes Y quien está encargado De sacarlos de allí Usted y yo Cuando Única y exclusivamente Cuando predicamos La verdad Hermanos queridos Yo soy un simple mortal Yo soy un simple mortal Y a lo mejor Más pecador La verdad Lo reto Lo reto Lo reto Si no funciona Tápenme la boca La primera vez que yo prediqué Y renunciaron a ser protestantes Y renunciaron a ser protestantes Díganme si usted ha logrado eso Diciendo yo rezo el Santo Rosario Por ello solamente Si hay que rezar Pero vean Que el arma Para quitarle Las personas Que están atadas A la voluntad Del diablo Es la verdad Y hay que predicarla Díganme si no es un milagro Que usted Vaya Convierte Un protestante Vaya Vaya Convierte A ver si es fácil Es un milagro Y que se conviertan 500 en un instante Son 500 milagros En un momento No lo hice yo Yo solamente Creí Que la verdad Es el arma De Dios Donde se le quitan Las cadenas A las personas Que están sometidas A la merced Del diablo Está escrito En la Biblia Si Segundo De Timoteo Capítulo Dos Versículo Veinticinco O veinticuatro Veinticinco Que estamos leyendo Repítalo Y a un siervo Del Señor No le conviene Altercar No es altercar Lo que el diga Contra lo que yo diga Eso es altercar Las palabras mías De yo Por eso yo no le predico Con la palabra mía De yo Sino con la Biblia Altercar Es que yo le hable Con palabras mías De yo Y él con las palabras De él Eso es altercar Pero con la palabra De Dios Es predicar La verdad Si no ser amable Con todos Pronto a enseñar Sufrido Que sepa Corregir Con mansedumbre A los adversarios Por si Dios Les otorga La conversión Que les Haga conocer Plenamente La verdad ¿Qué es lo que le está faltando? La verdad Y usted lo va a enseñar Para que conozcan Plenamente La verdad Y cuando conozcan La verdad Que es lo que pasa Cuando conozcan La verdad Y volver Y volver Al buen sentido Librando Si así De los lazos Del diablo Que los tiene cautivos Rendidos A su voluntad A los protestantes Como los tiene el diablo Rendidos A su Librando Si así De los lazos Del diablo Hay que librar A los protestantes De los lazos Del diablo Que los tiene cautivos Que los tiene cautivos Rendidos A su voluntad Rendidos A su voluntad Y como Lo vamos a rescatar Predicándole La Ver La verdad De mi lado Se van heridos Pero nunca Engañados Ahora Comprenden Porque este cura Se desgasta Por decirle La verdad Y no andan Mirando Si le gusta O no le gusta Ustedes no se dan cuenta Que yo predico Y no me pregunto Si le gusta A Petronilo O a Pánfilo Y le canto La verdad A mis hermanos Sacerdotes Con respeto Pero la verdad Y a los obispos Son mis pastores Mi respeto Pero les canto La verdad La verdad Es verdad Punto La verdad Nos hace libres Hermanos Porque no tomamos El arma De la verdad Porque el diablo Que es padre De toda mentira Nos engaña Diciendo Eso es lo mismo Vivir en la verdad O en la mentira El diablo Que es padre De toda mentira Dice Hay que ser tolerantes Por educación No se metan con ellos Déjalo tranquilo No hay que juzgar a nadie No se trata No se trata de juzgar Se trata de predicar La verdad No se como inyectarle esto Lo dejo A la voluntad de Dios Y por la acción del Espíritu Que les ayude a comprender Que la verdad Es un arma Que va a disparar Directamente Al corazón Del diablo Y que De esa manera Podemos quitarle A todos los protestantes Que están cautivos A su voluntad Eso no lo escribí yo Yo no había nacido Cuando Pablo Y por qué Los católicos No lo creen Porque no hay Quien se lo predique Por desconocimiento Bueno Seguimos 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 No me voy a encadenar Seguimos La primera Es la verdad Que siga hablando Efesios 5 6 14 La primera Es la verdad Y vestidos Con Otra vez Donde habla De la verdad Está pues Firmes Seguimos Vuestros lomos Con la verdad Con la verdad Otra cosa Seguimos Con la verdad No te engañes Quiere vencer al diablo No te engañes A ver A ver A ver Dime una cosa Está viviendo En concubinato Sí ¿Cuál es la verdad? Que ese es un pecado No te engañes Pero padre Pero es que yo veo Que todo el mundo Vive en concubinato Ame la verdad Destruye al diablo Con la verdad No te das cuenta Que es un pecado Sabe que es un pecado ¿Verdad? Esa es la verdad Asuma la verdad Ame la verdad No te engañes Hay que ser sincero Para no engañarte Prudente Para no exponerte Y radical Para no hundirte Sincero Para no engañarte Prudente Para no exponerte Y radical Para no hundirte Ahí está el secreto Sincero Para no engañarte Prudente Para no exponerte Y radical Para no hundirte ¿Quién lo dijo? No sé quién Pero me gusta Epa ¿Cuál es la verdad? No la verdad suya La de Dios Ahí superamos el pecado Sigue Y vestidos Con la coraza De justicia Hay que ponernos La coraza De la justicia ¿Saben qué? Llamamos justicia A Dios Lo que es de Dios Y al César Lo que es Hay que ser justo Lo que Dios dice Es así Yo no lo puedo cambiar ¿Qué vamos a cambiar La doctrina? Dicen Los obispos alemanes Hay que ser justo Lo de Dios Es de Dios Usted tiene que ser justo Decir Dios dice esto Pero yo no estoy de acuerdo Eso es justo Pero no podemos cambiar La doctrina No podemos cambiar Lo que Dios ha dicho Hay que ser justo A Dios Lo que es de Dios Y al César Lo que es Del César Y calzados los pies Con el apresto Del Evangelio De la paz ¿Qué tenemos que tener Para vencer al Diablo? El Evangelio Pero calzado Con el Evangelio Dispuesto A vivir El Evangelio A caminar Según el Evangelio A dejarme Iluminar Por el Evangelio Seguir los pasos Del Evangelio Eso Es un arma Para vencer Al Diablo O lo que diríamos En castellano El Labio de Jesús No solo De pan vive el hombre Sino de toda Palabra Que sale de la boca De Dios Sobre todo Sobre todo Tomad el escudo De la fe Tomen el escudo De la fe ¿Qué significa El escudo de la fe? ¿Se acuerda Que cuando iban a pelear Había un Algo que los protegía En aquel tiempo No había plomo Había una espada ¿Verdad? Entonces había Algo así redondo Que tenían O ¿Han visto Lo que tienen Los policías Para que no le den Piedra a los muchachos? Un escudo Protector Pero eso era Casi siempre Lo hacían así redondo Para protegerse De la espada Del otro Y lo tenían aquí Entonces dice Lo que nos va a proteger A nosotros Es el escudo De la fe O sea Yo le creo A Dios Punto Es un escudo ¿Se acuerda Que dice Juan Lo leen En la casa Juan 14 Uno No se turbe Nuestro corazón Crean En Dios Y crean También en mí Dice el Señor Crean En Dios No dice Crean En el pastor Julano En Petronilo Crean En Dios Es el escudo De la fe Yo creo Lo que diga Dios Yo apuesto Si Dios dijo Esto Yo apuesto Lo que Él dice Y doy la vida Por eso Se llama El escudo De la fe Me aferro A eso Aunque yo No esté de acuerdo Aunque no me guste Aunque me duela Aunque me golpee Pero me da escudo En el escudo De la fe Creo En lo que Dios dice Punto Lo creo Esa es mi fe Esa es el escudo Entonces dice La Biblia Que para usted Vencer al diablo Ponga El escudo De la fe No dice Cambie la fe Porque se metieron A protestante Y cayeron En la guerra Del diablo Porque no Usaron El arma Contra el diablo El escudo De la fe Si un católico Usa el escudo De la fe Yo que soy católico Creo que Cristo Está en la eucaristía Porque Él dijo Esto es mi cuerpo Nunca se mete A protestante Hay un escudo Si cree que la iglesia Es el cuerpo De Cristo Y que Cristo Fundó la iglesia En Pedro Tú eres Pedro Sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Los poderes del infierno No la podrán vencer A ti te doy la llave Del reino Lo que haces Quedará atado En el cielo Lo que desate En la tierra Quedará atado En el cielo Si yo pongo Ese escudo Jamás Me voy A convertir En protestante Porque tengo La fe En la palabra Del Señor Como escudo Que me protege Si yo creo Que María Es la madre De mi Señor Jamás Me voy a ir Diciendo Que María Es una prostituta O que María Tuvo más hijos Porque tengo Un escudo Que me protege De los protestantes Del diablo Que es el de la fe Si yo tengo El escudo De la fe Jamás voy a decir Que la iglesia católica Es la gran prostituta La gran Babilonia Porque sé Que la iglesia Es mi madre El cuerpo de Cristo La esposa de Cristo Tengo la fe Y pongo como escudo Ante los protestantes Y ante el diablo Mi fe Pero cuando quito La fe Viene un protestante Y me lanza Un dardo María Tuvo más hijos Pá, cata No tiene Ningún escudo Pum Le entró De una vez Otro dardo No hay que confesarse Con un hombre Pecador Igual que yo Y ya quedó Mañana Lo vemos Protestantes ¿Qué hizo Con el escudo De la fe? Los curas Somos culpables De eso Diciéndole a la gente Hay que escuchar Al que llegue O sea Quiten el escudo De la fe ¿Qué pecado Más grande? Cuando un cura Dice Escucha Al que le llegue A la casa Está diciendo Quiten el arma De Dios El escudo De la fe Y cuando uno Quita el escudo De la fe ¿Para qué Es el escudo De la fe? Ponga Léalo 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 Para que Es el escudo De la fe Sobre todo Tomad el escudo De la fe Con que podáis Apagar Todos los dardos De fuego Del maligno Y cuando el cura Dice Puede escuchar Al que le llegue Es decir Quiten el escudo De la fe Y todos los dardos Del enemigo Van directamente Al corazón Y por eso Nos estamos quedando En la iglesia Sin católicos Y todos Atados Por las cadenas Del diablo Que los tiene sometidos En la secta protestante Por culpa De los sacerdotes Y los obispos Que dicen Eso es lo mismo Quiten el escudo De la fe Que pecado Más grande Y el pueblo Queda Al descubierto De los Dardos Enviados Por Satanás Ah Quieren vencer Al diablo Agarren el escudo De la fe ¿Qué crees? ¿Qué te enseñaron En la iglesia católica? Créelo Créelo Vívelo Aferrase A ese escudo De la fe Utilícelo Como defensa Entre los dardos Del enemigo Los católicos Hemos abandonado Esa arma Ahora comprenden Que es lo que está pasando Siga Y tomar El yermo De la salvación Y tomen El yermo De la salvación Y escuchen Lo que viene Y la espada Del espíritu La otra traducción Dice Pónganse El casco Me gusta más El casco Porque uno Lo entiende mejor Ustedes saben Porque ustedes Usan moto Ya ahorita En Venezuela No se puede usar carro Pura moto Y tienen que usar casco Pero en aquel tiempo Le ponía casco Era para que cuando Le dieran con la espada La espada rebotaba Y no le partieran la cabeza Y dicen Usen el casco Que le va a proteger Que lo va a salvar Como el motorizado Que usa el casco Usen el casco Que lo va a salvar Por eso Se dio cuenta Que Jesús Cuando el diablo Lo atacó En el desierto Se puso el casco Se acuerda Cómo fue el casco Escrito está Le puso el casco Escrito está Y tomó la espada Escuchen Pónganse el casco Ahí dice casco Y tomá el yermo De la salvación El casco De la salvación Y la espada Del espíritu Y la espada Del espíritu Que es Que es la palabra De Dios Jesucristo Utilizó la palabra De Dios Como casco Está escrito Se puso casco Y agarró la espada Está escrito No solo De pan Y el hombre Y utilizó La palabra Sino de toda Palabra Que sale De la boca De Dios Entonces Se protegió Recordando La palabra Y atacó Con la palabra Y el diablo Le dice Si eres Dios Tírate de ahí Porque está escrito Y Jesús Agarró la espada De nuevo Y le dijo También está escrito ¿Qué está agarrando? La espada La usa como casco Y la usa como espada También está escrito No tentarás Al Señor Tu Dios Fáca La espada De doble filo Que penetra Hasta los tuétanos Por eso Los protestantes Conmigo No han podido Porque yo me pongo El casco Y uso la espada ¿Quién va a poder? Nadie Nadie Y yo quisiera Que ustedes Lo vean Lo palpen Se den cuenta Y no me quiero morir Sin decirles a ustedes Que eso está escrito Y que es la única manera Para vencer al diablo Agarrar la espada De Dios El casco De la salvación La palabra De Dios Esa que ustedes No tienen en la casa O que la tienen abierta En el Salmo 91 Llena de mugre O que nunca leen Y a lo mejor Cargan por allí Ustedes no se dan cuenta Queridos hermanos Vean todos los videos Y díganme En que video Yo he agarrado la Biblia Ponerme a leer Y a buscar Un papel Para leer Los citos No les parece Curioso Que tengo Más de mil videos Montados Y unos dos mil Sin montar Y no he tocado La Biblia Para leerla Porque me la he comido Creo que es el casco De la salvación Y creo que es la espada Y creo que por ella Puedo ser santificado Santificado Tu palabra Es la verdad Entonces la meto aquí La meto aquí Para sacarla por aquí Para sacarla por aquí Para sacarla por aquí Porque estoy convencido De eso Pero no con palabras Con hechos Grávese usted una cita Grávese dos citas Grávese cinco citas ¿Le es fácil? No es muy difícil No es muy difícil Y para hacerlo Que es necesario Tener pasión Amor Creer Que la Biblia Es el casco De la salvación Y la espada De la palabra Y porque es eso Para mí Me aferro a ella La amo La gusto La saboreo La amo Vida de mi vida ¿Me captan? Cuanto quisiera ¿Quieren vencer al diablo? Ahí está Pero todavía falta otra Arma Muy importante Orando en todo tiempo ¿Otra vez? Orando en todo tiempo ¿Otra vez? Orando en todo tiempo ¿Otra vez? Orando en todo tiempo Respire profundo Examen Examen ¿Cuánto tiempo ora usted? ¿Cómo dice ahí? Orando en todo tiempo ¿Cuánto tiempo ora usted? Otra vez Orando en todo tiempo ¿Se dan cuenta Que ustedes quieren vencer al diablo? Pero no oran en todo tiempo Pero no leen la Biblia Pero no aman la verdad Ni predican la verdad Pero no se aferran Al escudo de la fe Pero no hacen ayuno Pero no hacen silencio Un desierto espiritual Entonces ¿Cómo van a vencer al diablo? Es como que usted diga Bueno yo aquí Aquí voy a hacer Yo quiero Yo quiero Sembrar una mata de plátano Aquí Ay pero yo no me voy a lastimar Las manos Con un Con un barretón O un Un pico O con una barra De eso Dale No Me lastimo las manos Ah yo voy a abrir un hueco Aquí para sembrar una mata de plátano ¿Creen que voy a abrir el hueco? No No estoy usando armas No estoy haciendo herramientas Si yo siembro una mata de plátano Aquí Aquí nace Pero tengo que usar las herramientas Aunque me cueste Si ustedes no usan las herramientas Las armas de Dios Agárrenlas Tómenlas Díganme ¿Por qué dice Tomen las armas? Porque está al alcance La Biblia está al alcance La oración está al alcance De su mano Cuando usted quiera En todo momento El ayuno Está a su alcance Las obras de caridad Está al alcance La confesión Está al alcance Todo está al alcance Solo tenemos que tomarla Agarrar las armas del Señor Para poder vencer Al diablo Otra vez Orando en todo tiempo Con toda oración Y súplica en el Espíritu Con toda oración Y súplica En el Espíritu Tengo que terminar Porque ya en la hora Me pasé No me di cuenta De la hora Pero ustedes me perdonen Pero No la voy a explicar La leo Así Pa 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 Mateo 6 1 Al 6 Y el versículo 16 Palabra de Juan Yario Con ello termina Léelo 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 Capítulo 6 Versículo 1 Adelante Escuche Del evangelio Según San Mateo Cuidad de no practicar Vuestra justicia Delante de los hombres Para que los vean Primer secreto Eso lo vamos a hacer Muy personalmente No para que me vean Porque me convierto en un Fariseo Hipócrita Raza de víboras Lo voy a hacer A conciencia Delante De Dios En tal caso No tendréis recompensa De vuestro Padre Que está en los cielos Así que Cuando hagas Limosna Una de las cosas Que tenemos que hacer En Cuarema Dar Limón Hacer el bien Sin mirar Ayudar al pobre Al necesitado Y ustedes por aquí Tienen mucha gente Que ayudar Porque pasan por aquí Llévenle comida Llévenle agüita Ten pendiente de ellos Hagan algo No lo vayas Trompeteando Por delante Como hacen Los hipócritas En las sinagogas Y por las calles Con el fin De ser honrados Por los hombres Os aseguro Que con eso Ya reciben Su paga Obras de caridad Tiempo de cuarema Según dice Jesús Hay que hacer Obras de caridad Hacer bien Y no mire Si no hace eso ¿Para qué le sirve El ayuno? Si no hace eso ¿Para qué le sirvió La oración? Si no hace eso ¿Qué clase de vida Cristiana lleva? Muéstrame tu fe Sin obra Que yo por mis obras Te mostraré la fe Dice Santiago Oye Hermanos Vamos a obras De caridad no seáis como los hipócritas la segunda elaboración de aquí no vamos a ir con ese propósito hacer obras de caridad y que no sepa la mano derecha lo que hace la segundo vamos a ir ahora como cuando no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados para que los vea la gente os aseguro que con eso ya reciben su paga como tenemos que orar dale tú en cambio cuando vayas a orar entra en tu aposento concéntrate entra dentro de ti concéntrate y después de cerrar la puerta cierra la entrada a los pensamientos buenos o malos a mí que me importa cierra la puerta que nada de ti no va a rezar cuando van en carro no 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 así no concéntrate cierra la puerta Ora a tu padre que está allí en los secretos En el desierto Versículo 16 Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas Vamos a ayunar Pero nadie se tiene que enterar Y no pongan cara triste como los hipócritas Que desfiguran su rostro para que la gente vea que ayunan Os aseguro que con eso ya reciben su paga Tú, en cambio, cuando ayunes Perfuma tu cabeza y lava tu cara Para que tu ayuno sea visto No por la gente, sino por tu padre que está allí en los secretos Y tu padre que ve en los secretos te recompensará Oferta, promesa, te recompensará Vamos, caminemos hacia Dios Vamos hacia la eternidad Hacia el reino de los cielos Pronto, entre cuarenta días Nínive estará destruido Y esos cuarenta días pueden ser cien años No, cien años, no, que cuento, cien años Entre cien años ya todos estarán muertos Ya lo trajeron los gudanos Todos Aquí ninguno va a escapar Si quiere, hagamos una apuesta Hagamos una apuesta Entre cien años ya estarán todos bajo tierra Entonces, queridos hermanos Vamos a practicar lo que Dios nos dice hoy Eh, a eso vinimos, ¿no? Escucharlo Para vivir la cuarenta Yo hice el esfuerzo De gustar la palabra de Dios Meditarla, aprendérmela Sacarla, dársela a ustedes Servírsela para que se la coman Para que la pongan en práctica Si no la quieren poner en práctica Si no la quieren poner en práctica Me perdonan, pero yo cumplí con mi tarea Siervo inútil soy He hecho únicamente Lo que tenía que hacer Y por eso a mí me van a pagar Que ustedes se conviertan o no se conviertan A mí me van a pagar por predicarle y ya Ya con eso basta Pero si logran ustedes convertirse Y los que ya están convertidos Logran hacer obras de caridad Ayuno, oración Y predicar la verdad Para enfrentar al diablo Y destruirlo Ánimo Papá Dios, gracias Gracias porque a través de tu palabra Podemos ver con claridad El camino a seguir Gracias Porque hay la lámpara Para nuestros pasos Luz en nuestro sendero Ayúdanos Señor A encarnarla como la Virgen María Porque tu palabra Se hizo carne en la Virgen María Y habitó entre nosotros Que nosotros también Podamos encarnar la palabra Para que habite en medio del mundo Y es Dios Que quiere que todos los hombres Se salven y lleguen Al conocimiento de la verdad A ti sea la gloria El honor El poder La adoración Por los siglos de los siglos El Señor Este con ustedes La bendición del Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña Para siempre Amén Amén